La Facultad de Ingeniería viene hace 47 años formando ingenieros competitivos a nivel nacional e internacional para que ellos contribuyan con el desarrollo del país. Nosotros tenemos 5 ingenierías en la Facultad. Tenemos Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Informática. Dentro de la Facultad de Ingeniería, como sigo nosotros, acreditados no solamente por una entidad nacional que es la ICA-SIT, sino también por una entidad internacional que viene a ser APEC, que es una institución de los Estados Unidos que es reconocida mundialmente. Las actitudes de nuestros egresados es que ellos están capacitados porque ellos han estudiado haciendo. Ellos han estudiado no solamente en una forma teórica, sino por los laboratorios que tenemos nosotros. Ellos están capacitados para poder desarrollar su profesión muy hábilmente en diferentes partes del mundo en general. Invito a los jóvenes a escoger una carrera de Ingeniería, especialmente de Ingeniería de la Universidad de Ricardo Palma, porque hemos sido nosotros licenciados por la CINEDO, por la calidad que brinda sus servicios a la comunidad en general. ¡Gracias!